...con el doctor Luis Casas, mi persona, para darles a conocer el motivo de nuestra convocatoria con respecto a un memorial que vamos a presentar. Y los dejo con el doctor Luis Casas para que nos informe. Bien, muchas gracias doctor Cárdenas. El movimiento Fuerza Regional como sector democrático participante en este proceso electoral hemos visto la necesidad de preparar un memorial firmado por diferentes fuerzas políticas que estamos conversando a fin de señalar nuestra posición en este proceso electoral. Tenemos la experiencia del año 2014, donde la OMP actuó de forma totalmente parcializada en Chancay. Nos robaron el triunfo, eso es algo que conoce todo nuestro distrito. La OMP se negó a entregar actas, hostilizó a nuestros personeros, desalojó a nuestros coordinadores por colegios, aprovechando apagones producidos por sectores interesados en los colegios, introdujo personal ajeno y retiraron actas que al final dieron el triunfo al candidato Juan Álvarez, que en esa época participó por Patria Joven. Este proceso electoral del 2018 estamos, como se dice, curándonos en salud. Vamos a tomar las medidas correspondientes para evitar que los organismos electorales actúen parcializadamente, como ya se viene avizorando. Estamos escuchando las opiniones del presidente del jurado electoral contraviniendo lo establecido por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que establece las pautas por las cuales no hay reelección. No hay reelección al cargo, sino a la persona. Este señor se permite hablar por la radio, por diferentes medios, diciendo que él tiene una opinión diferente y que es el sitio donde él establece la reelección y que le ha dado el visto bueno a la candidatura del señor Juan Álvarez, contraviniendo la normativa electoral vigente. Entonces, y adelantando opinión, porque hasta ahora estamos revisando la página del jurado electoral y no hay todavía la publicación de esta resolución. Entonces, ¿de qué está hablando ese señor? Está, parece, queriendo convencer a la población de sus argumentos para después sacar la resolución y que no se diga nada. En ese sentido, esos dos puntos es que nos llaman a coordinar con las diferentes fuerzas políticas de la provincia y presentar este memorial que lo vamos a llevar al Jurado Nacional de Elecciones, al Jurado Electoral Especial, a la OMP, a la RENIEC, a la Junta de Fiscales para la Prevención del Delito, porque tenemos las pruebas anteriores y las actuales para presentar la actitud parcializada de este presidente, el doctor Timaná. Vamos a ir también en Lima al Jurado Nacional de Elecciones, a Transparencia y a la Defensoría del Pueblo. Y vamos a exigir que haya una coordinación permanente con los personeros de los movimientos y partidos políticos participantes a fin de garantizar la idoneidad y la transparencia de este proceso electoral y que el que salga elegido sea la expresión de la voluntad popular de la provincia de Guarán. Doctor Casas, ¿considera usted que este Jurado Electoral Especial no es transparente, que está totalmente parcializado con un candidato, un movimiento político? Así nos parece. Hemos analizado sus declaraciones totalmente fuera de la ley y por lo tanto estamos actuando preventivamente. ¿Esa prevención cómo se va a desarrollar? ¿Solamente con un memorial o va a haber algún tipo de movilización o van a decirle a los miembros del jurado que están equivocados? Vamos a decirles acá que están equivocados, alcanzarles el memorial con una movilización y vamos a tener una exigencia permanente de los personeros para garantizar la idoneidad del proceso electoral. ¿Cuándo van a ingresar el documento, el memorial? Esta semana, a más tardar el jueves o viernes vamos a entrar. ¿Quiénes van a firmar este memorial, doctor? ¿A quiénes se están invitando para firmar este memorial? Sí, estamos invitando para... Vamos a ponernos de acuerdo con las otras fuerzas políticas y determinar si no es el jueves, es el viernes, vamos a entregarlo en una movilización por las calles de Guaral. Claro, con la lentitud que hay en el jurado, donde no se conoce quiénes van, no se conoce quiénes están admitidos o quiénes están improcedentes, pero ha habido una osadía de adelantar una opinión sobre un solo candidato. Claro, se adelanta la opinión diciendo que cierta lista ya está admisible, mientras que a la demás lista se le está pidiendo documentos, papeles que no son requisitos. Hemos evaluado incluso a personas que han estudiado, le están pidiendo sus diplomas, sus certificados, que no tienen nada que ver en este proceso electoral. Por lo tanto, estamos entendiendo que este jurado electoral especial no está actuando de acuerdo. ¿Se ha vulnerado la transparencia de este proceso? Se está vulnerando. En calidad, doctor Casas, está usted presidiendo esto en calidad de consejero, integrante de la familia, queríamos embarcar la situación. Sí es. ¿En qué situación es que se está presentando esta preocupación? Esta preocupación es parte de la necesidad que ha discutido el movimiento acá en la provincia. No ha podido venir el secretario general, pero estamos con el representante acá, el candidato provincial. Es un acuerdo del movimiento regional, de concertación regional de la familia, para garantizar este proceso electoral y que no nos roben el triunfo como fue la anterior campaña. ¿Es abierto para los demás movimientos a participar y plegarse? Hacemos un llamado a todos los movimientos políticos y partidos a que nos acompañen el día. Vamos a acercarle el documento para que puedan firmar lo que quieran y nos acompañen a la entrega de este documento. Está por definir la fecha entre jueves y viernes. Entre jueves y viernes. ¡Gracias! ¡Viva Música! ¡Viva Música!